En un hermoso bosque, cubierto de enormes árboles, donde trinaban los pájaros desde sus nidos, corría un riachuelo y una florida de ejemplación. Ahí, en este mágico lugar, reinaba la hernia y la felicidad. Y como era esperarse, vivían animales muy hermosos, donde todos eran amigos sin distinción y raza. Un día, un hombre llamado Jack llegó proveniente de la ciudad a este hermoso bosque para habitar en él. Jack dice, ¡Qué hermoso lugar! Lleno de árboles, una tierra hermosa para habitar, rodeado de animales y aire fresco que sale de los frondosos árboles. Pajarita Alegre dice, ¡Qué hermoso lugar! Es perfecto para salir a dar un paseo. Comienza a caminar por el bosque y enseguida se encuentra con este hombre, Jack. Pajarita dice, ¡Oh! ¿Quién eres tú? A lo cual Jack le responde, ¡Soy un habitante de la ciudad, pero quiero habitar con ustedes en este hermoso lugar! Pajarita, muy sorprendida, se fue a buscar a sus amigos los animales y les contó. Ellos, ¡Oh! Muy sorprendidos, llegaron al lugar donde estaba aquella persona. El búho, el tigre, el elefante y la mariposa y demás animales llegaron donde estaba Jack. Pajarita, pregunta el búho, ¿Por qué estás en nuestro hábitat? ¿Qué buscas? A lo cual, ya le respondo, ¡Soy un hombre amable! Me gusta la naturaleza, escuchar el ruido de todos los animales que en él habitan. Los animales, asombrados de escuchar a Jack, aceptaron que él viviera con ellos. El tigre llevó a Jack para que pasara la noche en una choza que había en este hermoso lugar. Mañana, las aves cantan en la renueva del río, donde se reúnen todos los animales para darse un buen chapuzón con su nuevo amigo Jack. Jack cayó muy bien en aquel lugar. Pasados los días, Jack empezó a tener muy malos hábitos, lo cual lo llevaría a perder a sus amigos los animales. Jack, estando en el bosque, empiezo a tener muy malos hábitos, como la quema de árboles y la contaminación de la ribera, donde departía con sus amigos los animales. Este tigre, que vivía curioso de ver que el tigre estaba destruyendo su hábito. Todos los animales del bosque estaban muy tristes y pensaron en darle una lesión a Jack. Pasados los días, Jack reflexionó y se dio cuenta que el comportamiento que tenía no era el adecuado. Y cambió. Y de esta forma, todos los animales del Jack, vivieron muy felices en este hermoso bosque.